Señor Presidente, el día de ayer se dio cuenta en la sala de un oficio de la Honorable Cámara de Diputados, por medio del cual comunica que aprobó el proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de prohibición de captura de especies salmonídeas provenientes de cultivos de acuicultura, pasando a esta comisión. ¿Llegó a la comisión? Exactamente, fue derivado a esta comisión. Hay dos comunicaciones, además. La primera, un correo electrónico del director del Núcleo Milenio Centro para el Impacto Socioeconómico de las Políticas Ambientales, señor Rodrigo Arriagada, por medio del cual adjunta invitación a la ceremonia de relanzamiento del núcleo tras su renovación por un nuevo periodo. La actividad se realizará el día de mañana a las 11.30 en el Salón de Honor Aquiles Portalupe de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, ubicada en la Alamea, Santiago. Y, además, hay un correo electrónico del coordinador del Área de Recursos Naturales, Ciencia y Tecnología de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Leonardo Arancibia, mediante el cual adjunta la propuesta al programa para el seminario de ley bentónica, de acuerdo a lo solicitado por la Comisión. Esa es la cuenta, señor Presidente. Gracias. 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 Oye, yo estuve en esta Comisión con muchos años. ¿Sí? Sí. ¿Como para la época de la ley de pesta? O sea, en plena ley de pesta. ¿Qué pregunta? No, yo no vi, no vi ni los goles. Vamos a continuar entonces. Por favor, que pasen los asesores, invitados, y le vamos a ofrecer en primer lugar a los dirigentes de Magallanes. Y al final vamos a analizar esta propuesta que viene de la Secretaría. ¿Cuántos asesores? Son dos. ¿Quiere que ir a la ley de pesta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Don Patricio? Gracias. Yo lo puedo para después de que tengo partida de este lado. No hay problema. ¿No lo veo la fecha? ¿No? ¿Lo tenemos fecha todo? No, por eso es que después lo ponemos de acuerdo. Pero buena idea. Ya. Ok. Bien. Señor Secretario. Señor Presidente, en el primer punto de la tabla, correspondería escuchar la opinión del representante del Sindicato Independiente para la Regulación de la Centolla, Melusa y otros, señor Patricio Ampuero, en relación al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la Ley General de Pesca y Agricultura en cuanto a la definición de embarcación pesquera artesanal y sus condiciones de habitabilidad. Muy bien. Tengo entendido que está don Patricio Ampuero Pérez. Así es. Presidente. O representante del sindicato. Muy bien. Muy bienvenido. Para nosotros un agrado recibirlo en esta comisión. Y por supuesto, somos todos oídos. ¿Cuáles son las aprehensiones o las sugerencias que ustedes pueden hacer con respecto al proyecto de ley que estamos discutiendo en general? Tiene la palabra. Buenos días a todos, a ustedes, señor presidente, a los senadores, por darles la oportunidad de venir de tan lejos a exponer y la invitación que les dieron para nuestro sindicato. Somos varios sindicatos desde Punta Arena a Puerto Natales. En esta ocasión venimos a exponer el tema de la cubicación de bodega y para acá nuestro compañero Vicente va a exponer los puntos que tenemos en la tabla. Muchas gracias. Buenos días, senadoras y senadores, miembros de esta comisión. Por su intermedio, presidente, a continuación paso a exponer el objeto de esta presente sesión. El objeto o idea fundamental del proyecto de ley en discusión es incluir en las embarcaciones pesqueras artesanales que prestan apoyo a la acuicultura elementos de habitabilidad acordes con los previstos para las otras embarcaciones destinadas a adorgarles a la tripulación elementos de seguridad, salud, higiene, calefacción y en general espacios de alojamiento que garanticen condiciones dignas de trabajo. Es decir, ampliar beneficios que tienen las naves artesanales a aquellas que prestan apoyo a la acuicultura. En la exposición del director de seguridad y operaciones marítimas contra almirantes, señor Mario Montejo, en el primer trámite constitucional, que consta en el informe de la Comisión de Pesca, página 4, señala que informó que la Armada ha definido que los espacios de habitabilidad que tiene que tener una nave deben ser como mínimo un 25% de su volumen total, de conformidad con las directrices dictadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Marítima Internacional. De conformidad con la normativa actual, indicó que sobre este 25% hasta un 50% de su volumen, las naves pueden excederse, considerándose igualmente como nave menor. Desde el punto de vista técnico, expresó que no hay problema alguno, ya que tienen la capacidad técnica para fiscalizar este tipo de embarcaciones. En este punto, la Ley 20.451, que modificó la Ley General de Pesca y Acuicultura en el año 2010, estableció el siguiente concepto de embarcación pesquera artesanal. Es aquella explotada por un armador artesanal e inscrita en el registro pesquero artesanal de una eslora máxima no superior a 18 metros y 80 metros cúbicos de capacidad de bodega, garantizando la seguridad y el que no haya aumentado el esfuerzo pesquero. No obstante lo anterior, única y exclusivamente para embarcaciones pesqueras artesanales, se excluirán del volumen total del arqueo bruto aquellos espacios cerrados destinados única y exclusivamente a la habitabilidad y bienestar de la dotación, es decir, cocina, comedor, camarotes, baños y salas de descanso que se encuentren en la cubierta superior y que no excedan de un máximo de 50 metros cúbicos. En conformidad a las conversaciones sostenidas con legisladoras y legisladores y también en la comisión de pesca, al día de hoy los espacios destinados a la carga de una embarcación no se encuentran en el TRG, por tanto queremos solicitar en este proyecto se puede incorporar el descuento de los espacios muertos como se les denomina sean estos espacios destinados a cocina, baños, dormitorios, salas de máquinas u otros por los fundamentos que daré a continuación. Las faenas de pesca, las cuales en más de una ocasión se hacen extensas, se requiere tener una buena habitabilidad en cada embarcación, a objeto de que éstas sean un lugar acogedor y digno para el trabajador. Una gran cantidad de dueños de embarcaciones se sienten en desigualdad de condiciones porque con embarcaciones similares se encuentran en diferentes categorías a la vez en esta región todos navegan en aguas interiores, no existiendo una diferenciación. Una embarcación de pesca artesanal tipo doble puente puede operar sin mayores problemas desde la zona norte hasta la zona centro-sur de Chile por cuanto su habitabilidad se da principalmente sobre cubierta, como se puede observar en la lámina. Sin embargo, en Magallanes y la zona sur austral, las embarcaciones de pesca artesanal están obligadas a tener una habitabilidad tanto sobre la cubierta como bajo la cubierta, principalmente por el factor clima, vientos, temperaturas bajo cero, largas estadías en alta mar, considerando también que a bordo deben ir a lo menos cuatro tripulantes de labores extractivas, como se puede observar en la imagen. En la siguiente imagen se puede observar una embarcación que opera las aguas de la región de Magallanes, junto a su sistema de propulsión en popa, en la prueba se disponen de camarotes y de calefacción. Bueno, en este punto en particular, le quiero señalar lo siguiente, que en Magallanes, las embarcaciones, como lo ve acá, el tipo de la foto donde está completa, se ve la imagen donde está dividida en tres cuerpos. El primer cuerpo corresponde a la habitabilidad, el segundo cuerpo es la bodega y el tercer cuerpo más atrás es la sala de máquinas y los estanques de combustible que en Magallanes, por la alejanía de la captura de los productos, se tienen que navegar 20, 22 horas de navegación, solo ir y volver a buscar el producto. Entonces, por eso es la explicación más o menos, para que ustedes entiendan el concepto de las embarcaciones de Magallanes. Proponemos que se tenga bien acoger una propuesta que se ha trabajado con el senador Carlos Bianchi para incorporar en esta discusión sobre habitabilidad de embarcaciones de pesca artesanal una modificación para que la ley número 20.451, la frase que se encuentren en la cubierta superior, se reemplace por la frase que se encuentren sobre y bajo cubierta. En resumen, agradecemos que se avance la modificación legal en discusión, la que respaldamos, sin embargo, creemos que es una gran oportunidad para que ustedes puedan ayudar a corregir una de las tantas situaciones que está afectando a quienes desarrollamos la pesca artesanal, pero en este caso particular quienes lo realizan en la zona austral del país. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar y felicitar a la gente que hace un trabajo tan importante en el sur de nuestro país. Yo viví muchos años, fui al colegio, al British, en Punta Arena, y después me fui a estudiar a la Escuela Hogar 54, en Puerto Williams. Así que salí a pescar, así que sé muy bien lo que hacen ustedes. Y entiendo el problema, o sea, no se preocupen en el sentido de que esto lo vamos a hacer propio. ¿Dónde se produce el problema? Está en algo que se vio en la sesión anterior, que es básicamente cómo se calcula el TRG. ¿Y por qué? Porque está jibarizado todo. O sea, hay un problema de cálculo. Y lo segundo, y concuerdo con usted efectivamente, y por su intermedio, presidente, lo que sea el senador Bianchi, habilitar que la posibilidad de tener espacios de habitabilidad dignos estén sobre y bajo la cubierta. Y en el sur, más que nada. O sea, yo después navegué tres años en el sur, y cuando ustedes mostraron esas literas, yo dormí en una de esas literas, no en una embarcación pesquera, en otras de color negro. Pero quiero con esto decirles que entiendo perfectamente la situación. Señor presidente, por eso quiero pedirles, si es factible, poder invitar a esta comisión a un ingeniero, perdón, a un arquitecto naval, ojalá del MIT, o sea, algún chileno que haya estudiado arquitectura naval en el MIT, dado que es el instituto, perdón, la universidad más prestigiosa del mundo. ¿Para qué? Para que nos ayude a resolver un problema técnico de diseño de naves que nos permita hacer política pública para todas las embarcaciones menores. Porque si no, vamos a estar dándonos vueltas nosotros mismos. O sea, pedirle por su intermedio, presidente, un experto en la materia que nos pueda ayudar a resolver el tema. Bueno, bien, un minutito, senador. Con los puestos por los amigos dirigentes de Magallanes, yo creo que acá hay que tomar una resolución rápidamente. Yo estoy de acuerdo en que se invite al arquitecto naval, pero también un representante directo de mar, para de una vez por todas, porque ya hemos escuchado a la región de Magallanes, sabemos lo que ocurre en las otras regiones, para avanzar en este tema de una vez por todas, o sea, no dilatemos más. Ya hemos escuchado, faltaban ustedes, nada más, habíamos escuchado a las otras personas. Entonces invitamos al arquitecto de directo de mar y empezamos a tramitar el proyecto rápidamente. ¿De acuerdo? Senador Bianchi. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, saludar obviamente a nuestra gente de Magallanes, saludar a las senadoras y senadores, agradecer la instancia que nos brindan de poder hacer esta exposición breve. Y es de las pocas veces yo estuve en esta comisión más de ocho años, y uno siempre ve que esta comisión tiene temas que son de enorme interés y de conveniencia, y es un giro difícil, por así decirlo. Pero hoy día lo que se está haciendo tiene que ver con la forma en que estas personas se van a la mar, deben enfrentar las condiciones climatológicas absolutamente adversas y distintas a lo que se enfrenta en el resto del país. Más de 20 horas de navegación, ellos necesitan espacios especiales, y todo lo que se hizo acá presente en esta exposición. Entonces, a mí ustedes me ahorran el comentario. El senador Pío efectivamente tiene una experiencia que claramente es una experiencia debida, y el conocimiento que tienen el presidente y las sederas senadoras que integran esta comisión, me ahorran comentario. Yo les había pedido a usted, presidente, por su intermedio, nosotros elaborar una indicación. La indicación, hoy día vamos a hacer un oficio a través de la mesa del Senado, que me encantaría que también pudieran ustedes suscribirlo, para que lo hagan ustedes como integrantes de esta comisión, haciendo la misma solicitud. Y de lo que se trata esto tiene que ver, solo y únicamente aquí no hay ninguna intencionalidad, no hay ninguna petición que tenga que ver con tener más espacios para meter más productos. Tiene que ver con la forma en que ellos deben enfrentar la mar y las condiciones de vida que ellos deben tener al interior de su embarcación. Solo es eso. Entonces, a mí me alegra mucho escucharlos, que las senadoras y senadores están absolutamente de acuerdo en esto. Lo que sí, presidente, ¿cómo podríamos hacer para que la petición de indicación, que lo vamos a hacer después, me imagino yo en particular, tal vez una vez que se hagan las exposiciones, pudiéramos incorporarlo al propio proyecto? Que haya un acuerdo de la comisión, que usted lo proponga cuando lo estime conveniente, y que se incorpore a la discusión del proyecto en general. Que no quede fuera como una discusión en paralelo a lo que se está debatiendo en este proyecto que tiene usted hoy día como comisario. Bueno, la exposición que acaban de hacer los dirigentes la entregaron en papel, está grabada, y una vez que escuchemos a Directemar y al arquitecto, se hace, digamos, el resumen de todo, y evidentemente vamos a colocar lo que ustedes están indicando. Solo la consulta siguiente, porque podría entenderse que esto puede ser inadmisible, pero leyendo, y habiéndolo conversado con usted, la verdad es que es absolutamente admisible esta indicación. Pero también entonces certificar por parte de la Secretaría que le dé la admisibilidad al momento que esta se discuta. Secretario, usted quería... Sí, algo muy breve. Es un perjuicio de que efectivamente en el momento que se presente se hace el examen de admisibilidad. Yo quería recordar que este es un proyecto de artículo único, razón por la cual se discute en general y en particular en la comisión. Lo que significa que perfectamente en el curso de este primer informe se puede conocer la indicación, se vota y después ya se manda a la sala... Exactamente. Sin perjuicio que después igual se pueda abrir un plazo de indicaciones, pero desde ya se puede... Exactamente, con la indicación incorporado y votado. Claro. Hay otro proyecto dando vuelta que es el del senador Sandoval, que tiene como... Es el mismo, es el mismo. Es el mismo, aquí el... Ah, estupendo, ya es muy bien. Muy bien, pues. Sí, senadora. Es que en la exposición de nuestras visitas, ellos plantean en su exposición la página... Una, dos, cuatro parece, ¿sí? Ellos plantean que en conversaciones que han sostenido con legisladoras, legisladores, que al día de hoy los espacios no destinados a carga de una embarcación no se descuentan del TRG. Y ellos quieren solicitar entonces que en este proyecto se pueda incorporar el descuento de los espacios muertos, ¿cómo se les denomina? Destinar a espacios de cocina, dormitorio. ¿Esto sería materia de otra indicación? ¿Tenemos facultades para poder...? A ver, lo que pasa es que estamos... Porque es importante lo que están planteando. Lo que pasa es que estamos invitando a Directamar porque el otro día el que vino de la Armada nos fue capaz de dar una respuesta, dijo que no tenía el conocimiento. Y estamos invitando a un arquitecto naval, precisamente, para poder incorporar lo que ellos están planteando. ¿Por qué? Porque no podemos avanzar si no cambiamos el famoso TRG. ¿Entienden? Para incorporarlo. Claro, ahí viene. De ahí viene. Entonces, por eso es que estamos esperando eso y ahí se incorpora lo que ustedes están diciendo. Que ya algo todavía hemos conversado... Sí. ¿Con la señora Adriana? ¿Se acuerda? ¿Perdone? ¿Se acuerda tiempo atrás? ¿Sí? No, con la señora Adriana, ahora, cerca de un año, estuvimos hablando de los mismos temas y lo expusimos igual un poco, pero todavía no está en ese tiempo el proyecto. Después los invitaron. Bajo esa exposición que hicimos, fuimos invitados. Por eso estamos por acá. Muchas gracias. Senadora Aravena. Yo, bueno, acá está presente la Subsecretaría de Pesca. Yo sé que, de una u otra manera, no tienen injerencia sobre las decisiones que tome la Armada, pero después de todas las explicaciones que nos dieron el otro día, está claro que esto tiene que ver con un tema de voluntad y con una interpretación que, en mi opinión, fue errada y que tuvo un costo para la pesca extraordinariamente complejo, de habitabilidad y de dignidad para los trabajadores. Y en ese contexto, yo también creo que sería importante que la Subsecretaría nos ayude en esto, porque esto tiene que ver con un tema de voluntad. Efectivamente, acá hay un Ministerio de Defensa, hay una Marina que hoy día entendemos que no es responsabilidad los que estuvieron sentados el otro día, pero yo esperaría que la Directa de Mar no solamente traiga una exposición de su interpretación, que ya la entendemos que, de una u otra manera, al menos en mi opinión, fue errada, porque no tiene ninguna relación con lo que pasa en el mundo entero, excepto aquí que hay una interpretación distinta, bien sui generis, pero que hoy día, de ahora en adelante, digamos, no empecemos a buscar parches para dar una solución nosotros cuando a nivel reglamentario ellos tienen que hacer cambios. Y en ese contexto, yo también aprovecho de plantearlo directamente acá, me gustaría que la Directa de Mar traiga una postura, porque el otro día, la verdad, es que no dieron ninguna, o sea, no hubo ninguna opinión. Entonces, al menos que, además de dar una opinión de cómo interpretaron, que da lo mismo a estas alturas, cuál es la solución que dan ellos en concreto, porque no todo pasa por temas legislativos, también tiene que ver con temas reglamentarios de ellos. Bien, yo quiero recordar nada más que esta es una modificación de la ley de pesca y de agricultura, entonces tiene que ver la Secretaría de Pesca también, pero una vez que hayamos avanzado y siempre ellos están presentes y nos están asesorando en estas materias. Así que quiero agradecer la presencia de los dos dirigentes, muy bien la exposición y por supuesto la vamos a tomar en consideración. Muchas gracias. Bien. Ah, perdón. Sí, sí. Quiero dar las gracias en general por la invitación nuevamente, recordarles que estamos dispuestos a, si alguna vez necesitan alguna intervención más o algunos puntos, podemos estar... Cento ya también. Cento ya, cualquier cosa. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Bien. Para ir avanzando en este proyecto e ir, digamos, entrando en materia, invitamos entonces al Directe Mar y a un arquitecto naval que después le viene el nombre a Pifa para la fecha, y fijemos en el estilo la fecha de... Ya, ¿sí? Zona Pesca. Ya, ¿qué día fue? Ya, el jueves nueve. Zona Pesca y... Terram. Y Terram, punto. Los dos. ¿A las nueve de la mañana dijimos? Sí, nos van a confiar ese año. Nueve de mayo. Sí, nueve de mayo. Jueves nueve de mayo. Comisión de Pesca a las nueve, porque a las once nos vamos a Santiago para escuchar a Zona Pesca y Terram. Zona Pesca... No, no, Zona Pesca quiere todo un poco... Y yo ni he probado hoy día, pensaba que venían hoy día. ¿Cómo se quiere hablar de la ley de PEC? Una serie de cosas. Sí. Y Terram, Terram es por el asunto... Sí. De la ley de PEC. Ya. Entonces serían las dos. Ya. Quedamos... Ok. Jueves nueve de mayo. ¿Cuándo viene el miércoles? ¿De qué? No, el miércoles. Y el miércoles ocho, acá, Directemar, claro, porque hay que avanzar rápido para avanzar en el... en lo bentónico. ¿Estamos? Sí, pues. Exactamente. El miércoles. Bien. Vamos a continuar entonces profundizando los capítulos de la ley bentónica para que los senadores, los senadores podamos hacer algunas consultas. ¿Estamos? Bien. Tiene la palabra la subsecretaría. Gracias, presidente. Y por su intermedio, entiendo que la idea es profundizar un poco en la exposición que hicimos en la sesión anterior, ahora con más tiempo sobre los contenidos. Bueno, recordar que la exposición anterior se hizo en primer término una exposición respecto del sector bentónico en general, los recursos bentónicos, se perfiló la actividad, cuáles son los recursos que se extraen, dónde se extraen, cuál es el destino que ellos tienen, quiénes son los actores relevantes, para finalmente entrar a analizar o conocer los contenidos propiamente tales del proyecto. Al respecto, recordar que, como se indicó, el presente proyecto de ley tiene por finalidad establecer en el ámbito pesquero una regulación diferenciada para el sector bentónico respecto del de peces. Para efecto didáctico, la idea es un poco agrupamos el conjunto de normas en una serie de acápites distintos, en principio con los siguientes subtítulos, disposiciones generales, administración de las pesquerías, atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, modificaciones en materia de régimen de acceso, reemplazo para los pescadores inscritos en la categoría de buzo que no obtengan renovación de matrícula, áreas de manejo y otras normas. Como este proyecto en el fondo lo que busca o su objetivo es dar una solución integral a la temática bentónica, sus normas dicen relación con temas de acceso, temas de sustentabilidad, por lo tanto hay muchas cosas que nos van a parecer conocidas porque se han ido discutiendo tanto en el marco de las indicaciones a la ley corta y muchas dicen relación con recomendaciones de FAO también que ya hemos escuchado anteriormente y sobre todo lo que es de interés de los pescadores artesanales muchas dicen relación con el RPA, por lo tanto probablemente vamos a adelantar muchas de las discusiones precisamente en esta materia para que sean abordadas con un enfoque específico en la problemática del sector bentónico y no ocurra lo que ocurre siempre en que la solución es genérica y es pensada en peces y por lo tanto no se hace cargo de las diferencias en cómo se ejerce la actividad. Perfecto. Con respecto a lo que acabas de decir hay un tema que es muy importante y que está causando bastante molestia sobre todo en el sector de los buzos hoy día el Ministerio de Salud a través de la Seremia correspondiente y la Armada están haciendo una serie de exigencias a los buzos de exámenes físicos que la verdad las cosas que en la única parte que le pueden hacer esos exámenes son en clínicas privadas y que le sale 400 300 mil pesos cada examen y así yo creo que y las exigencias que le hacen en cuanto a la compatibilidad de la labor con la salud prácticamente el 80 90% de los buzos van a quedar sin trabajo entonces yo creo que ahí hay que verlo porque veo acá se estima necesario incorporar al asistente de buzo a la definición de la escabra de la artesan plenamente total entonces si estamos agregándole el auxiliar de buzo y no solucionamos este problema que acá se lo plantilló en la sesión pasada el representante de la Armada dijo que iban a tomar carta en el asunto entonces yo creo que también sería bueno ver esa circular que tienen lo demás yo estoy totalmente de acuerdo en las definiciones o sea no es lo mismo esto va a ser lo mismo que en todas las leyes son las leyes para todo el país pero hay desgraciadamente situaciones diferentes en cada región me parece bien ofrezco la palabra si hay alguna ofrezco la palabra no hay duda ahora acá también en áreas de manejo y explotación de recursos dice se propone la suspensión transitoria y solicitud de establecimiento ampliación de nueve áreas de manejo y explotación para toda o parte de una región de regiones cual sí lo recomienda el consejo sanal lo anterior congreso de la herramienta administrativa de la región para poder decir estos casos calificados ahora hay un proyecto que hoy día se empieza a ver en la sala del senado que es un proyecto que viene del ministerio de economía que tiene que ver con la productividad y el crecimiento y allí en pesca y agricultura se dice que se quiere modificar para darle un plazo de dos meses a la subsecretaría de pesca para que puedan otorgar las solicitudes de concesión y qué sé yo estoy haciendo relación con esto porque creo realmente al leer ese proyecto que es bastante complejo sin el personal adecuado con escaso personal como consta que tiene la subsecretaría de pesca que en dos meses puedan digamos acceder a la solicitud de concesiones acuícolas cuando llevamos como ocho años y todavía no podemos solucionar el problema de las de las concesiones sí presidente al respecto dicha norma dice relación con aspectos de acuicultura por lo tanto no quiero atreverme a entrar en detalles ya que no está el jefe de división lo que sí puedo indicar que ese proyecto sí fue conocido por los técnicos respectivos por lo tanto la redacción fue visada por la subsecretaría y por las divisiones pertinentes y en general solo comentar que el proceso de concesiones acuícolas en el fondo también es interinstitucional es un proceso en el que interviene el servicio la subsecretaría y finalmente los decretos son de fuerzas armadas entiendo que ese proyecto aborda específicamente la última etapa que es una exacto ofrezco la palabra bueno sí por supuesto ahora con respecto al seminario que propone que nosotros le pedimos que yo esperaría fijarle fecha una vez que avance un poco más ¿no es cierto? ¿pero están de acuerdo con cómo está? muy de acuerdo muy de acuerdo bien ¿alguna otra materia? se los puso un poco rápido pero se los puso no, no lo que pasa es que la sesión pasada no los pusieron entonces hoy día era para ver si habían algunas consultas ¿no hay otra consulta? bien entonces no habiendo otra materia y habiendo su cumplido la sesión se levanta ¿no? 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 Gracias.